Tras lo ocurrido con el famoso reguetonero cubano El Tiger, muchísima gente está a la expectativa de qué noticia está saliendo acerca de este caso. Y es que para los que no lo sepan, El Tiger pasó por una situación bastante delicada durante los últimos días y claramente los fanáticos están a la expectativa para mostrar todo su apoyo. Pero algo que llama mucho la atención es cómo está avanzando el caso, puesto que según las autoridades tuvieron incluso que revisar la parte trasera del carro para poder sacar a El Tiger que estaba dentro de la SUV. Pero por qué sucedió todo esto y por qué incluso están comentando de que otra persona estaba junto al Tiger antes de que esto pasara, pues vamos a conocer rápidamente todos los detalles acerca de este tema. Y es que para los que no lo sepan, El Tiger había comentado recientemente a Telemundo 51 que, y cito, hay cierta evidencia que puede sugerir que había otra persona que estaba con él. Y es que para los que no lo sepan, El Tiger ha tenido muchísima popularidad durante los últimos años e incluso se ha visto envuelto en distintas polémicas como por ejemplo posesión de sustancias, hurto e incluso sobre casos de fuerza. Dicho esto, es de mencionar que el abogado señala de que todo iba muy bien y que él estaba afuera en fianza. Estábamos esperando la fecha de la corte y alguna evidencia para el caso pequeño cuando recibimos esta información. Y es que si bien muchísima gente está vinculando de que lo que ocurrió con El Tiger pudo haber sido por culpa de terceros o incluso por culpa de un grupo con el que él estaba interactuando en términos que claramente no son bien vistos para la sociedad. Dicho esto, varios portales han señalado de que hay una cierta evidencia que señalaría de que El Tiger estaba con otra persona. Y una de ellas claramente es el hecho de que haya estado dentro del vehículo y a dos cuadras del hospital. Es decir, si fuesen querido acabar con él, ¿por qué lo dejarían cerca del hospital? Y además, ¿por qué motivo lo habrían dejado dentro del vehículo? Esto, sin lugar a dudas, está generando muchísima duda entre la ciudadanía. Ahora dime, ¿tú qué opinas? ¿Tienes alguna información reciente sobre el caso? Pues coméntalo por aquí abajito y suscríbete para más.